para ser testigos de la firma del contrato gobierno a gobierno con la República de Francia que nos ayudará y supervisará la construcción de la nueva carretera central. Esta es una vía absolutamente esencial para el futuro de nuestro país que beneficiará al menos a 15 millones de peruanos y peruanas en toda la zona central del país y conectará de una manera mucho más rápida y eficiente la zona de la selva, sierra y costa en esta carretera central que ahora sí, en vez de ser una vía casi urbana como es la actual carretera central será una autopista del siglo XXI. Buenas tardes, señores periodistas. Damos inicio a las preguntas. Primera pregunta a cargo de Henry Castillo de Primera Opción Altura TV. Señor Presidente, nuevamente bienvenido a la región Pasco. La ciudad más alta del mundo, Cerro de Pasco, también espera su presencia. Señor Presidente, gracias por esta importante obra, este importante proyecto. Va a beneficiar a toda la parte central del país. Pero hay también vías alternas que al momento están demorando en su ejecución. ¿Qué es lo que pasa? Y con respecto a esta carretera central, se expandió un rumor dando cuenta que intereses fuera del gobierno estarían buscando bloquear este proyecto. ¿Qué tan cierto es eso? Pasando a otra pregunta, sobre la llegada de las vacunas a la región Pasco. La población adulta mayor está preocupada, ya que se habla de una demora, y esto podría afectar en cuanto a la vacunación en su segunda dosis. Muchas gracias. Bien, sobre el último punto, no tengan ningún problema. Están programándose, las vacunas se están distribuyendo a todas las regiones, tan pronto como llegan. Seguimos recibiendo periódicamente vacunas de Pfizer. Pronto nos llega un nuevo lote de AstraZeneca. O sea que estamos programando, y además nos viene un nuevo lote de Sinopharm muy, muy pronto. O sea que por ese tema no tenga usted problemas. Y sobre el tema de cualquier bloqueo o intento de parar la carretera central, yo creo, no he escuchado nada sobre eso, y eso definitivamente no va a suceder. Ya hemos iniciado el proceso con esta firma, y ahora tiene que continuar, y el próximo gobierno con toda seguridad atenderá a esta enorme necesidad de la zona del centro de nuestro país. Y siento no haber alcanzado a ir a Pasco, como era mi intención originalmente, en la ciudad de Pasco. Básicamente problemas técnicos de la altura y la posibilidad de entrada y salida del helicóptero hicieron imposible estar aquí, como estoy ahora, en Juxapampa y en Posuso, y también ir a Pasco. Pero pierda cuidado, si no antes del fin de mi gestión, en un par de meses, estará yendo a Pasco muy pronto. ¿Las vías alternas a la carretera? Va a haber vías complementarias que se van a ir avanzando. Mientras está avanzando el expediente y la inversión, se pueden complementar con otras vías. Adelante. Segunda pregunta, a cargo de Javier Torres, de la revista Crecer de Pasco. Presidente, buenas tardes. Bienvenido a la región de Pasco y gracias por ese nombre. La carretera central, la nueva vía, va a tener algunos años. Hay una gran preocupación por la carretera Lima, Canta, Guayay, Cerro de Pasco, que tiene 20 años. Está acá el ministro de Transportes y Comunicaciones. Esa carretera se cayó dos veces las licitaciones. Hoy da una tercera licitación. A esta altura, del año 19, que se inició, debía estar mínimamente al 25%, señor presidente, señor ministro. Está al 12%. ¿Qué es lo que está pasando, ministro, con esa carretera? Porque esa carretera es la gran esperanza de Ucayali, es la gran esperanza de Huánuco, de la gran esperanza de la región de Pasco, que no tiene una pregunta. Bien, muchísimas gracias. Además de la carretera que estamos ahora empezando, el proceso de construcción, también se han considerado otras vías alternas que van por la zona norte. El Perú necesita mucho más vías de comunicación. Pero yo dejaría aquí que sea el ministro de Transportes quien conteste esa pregunta. Perdón, sí, para ver, efectivamente, como ha señalado el señor presidente de la República, nosotros venimos desarrollando vías alternas. Esas vías alternas son Ollón Ambo y Cantahuayai. En el caso de Ollón Ambo, hay un contrato que está en pleno proceso de desarrollo, está avanzando a un ritmo importante, tuvo algunos inconvenientes, pero hoy se han destrabado y hay un expediente de una segunda fase que está culminándose en los próximos meses. Antes del gobierno vamos a terminar y culminar los estudios definitivos para poder inmediatamente convocar. En el caso de Cantahuayai, efectivamente también ha habido inconvenientes, se resolvió el contrato. Ustedes conocen y el país conoce de sobra todos los problemas que han habido vinculados a empresas, que han estado vinculados en casos de corrupción. Y lo que está haciendo este gobierno es transparentar y avanzar a un ritmo importante. En el caso de Cantahuayai, el expediente está siendo culminado para inmediatamente ser convocado. Tercera pregunta, a cargo de Rocío Huerta, de Radio Cumbre de Pasco. Señor presidente, nuevamente reiterarle la bienvenida aquí a nuestra región de Pasco. Y nosotros quisiéramos saber si es que su gobierno, que falta poco ya para que concluya, nos garantice el financiamiento, los recursos económicos para que nuestras autoridades de nivel regional, nuestros tres alcaldes provinciales y de los 29 distritos puedan culminar las obras, más aún en esta pandemia de crisis económica, teniendo en cuenta que desde el 6 de junio la situación es incierta para los más de 30 millones de peruanos y que no desconozcan, porque eso sería, sin duda alguna, un impacto negativo y de retraso para nuestra región. Bien, en primer lugar, yo confío que quien salga elegido en las urnas el 6 de junio terminará las obras que hemos empezado. En nuestro país ya no estamos para tener el complejo de Adán, de que todo empieza cuando llego yo, Adán o Eva, dicho sea de paso. Lo que hemos hecho nosotros, hemos mirado lo que se hizo en el gobierno anterior y las cosas que tenían sentido y habían avanzado, como lo ha mencionado el señor Ministro de Economía, se han continuado y se han profundizado. Y también hemos logrado superar algunas de las limitaciones que nos dejaron. Así que, en primer lugar, yo creo que están todos ustedes, toda la ciudadanía, listos para reclamarle a quien salga elegido el 6 de junio la continuidad en temas como las vacunas, atención hospitalaria, oxígeno, construcción, programas de apoyo de todo tipo para reactivar nuestra economía. Yo creo que eso es lo fundamental. Y no sé, señor Ministro, yo creo que lo que vamos a hacer en este tiempo es dejar los recursos que estaban en el presupuesto de la República. Pero no sé si usted quiere añadir algo, señor Ministro. Antes de que culmine este gobierno de transición y emergencia, tenemos que dejar un borrador del presupuesto del año 2022. Un presupuesto serio evita discontinuidades. Es decir, si, por ejemplo, la carretera central ya arrancó este año con un presupuesto inicial con el que se hacen los expedientes y todo eso, eso ya tiene una programación multianual. Entonces, cualquiera sea el siguiente gobierno tiene que respetar esa programación multianual. Asimismo, respecto a las obras que usted menciona, si las obras ya han empezado, toda programación de una obra es multianual, porque algunas obras son fáciles de hacer, duran un año, otras tres años, otras cinco años. En el Ministerio de Economía y Finanzas, todas las obras tienen una programación multianual. Entonces, a quien nos reemplace, les informaremos de ese presupuesto y espero que vuestras preocupaciones sean simplemente eso, preocupaciones. Cuarta pregunta, a cargo de Tomás Polinar, de Sun Pictures. Buenas tardes, bienvenidos, señor presidente. a nuestro distrito de Pozuzo, la colonia austro-alemania única en el mundo. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo va a articular y contribuir a la reactivación económica post-COVID en esta macro región y, por ende, cómo se encuentran los proyectos de inversión pública para el asfalto de la carretera de Oxapampa-Pozuzo, Codo del Pozuzo-Puerto-Inca hasta Pucalpa? La misma, que va a integrar varias regiones y cómo van los avances de los estudios para la construcción del aeropuerto comercial en Oxapampa? Yo dejaría al señor ministro de transporte que contese esa pregunta. Trabajamos siempre en equipo. Sí. Nosotros, bueno, empiezo por lo último. En cuanto a lo que es el aeropuerto de Oxapampa, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones viene trabajando el perfil. Este perfil se concluye ahora en el mes de julio. Hemos quedado con el gobernador regional, vamos a entregarle el proyecto de perfil para que inmediatamente pueda realizarse de manera conjunta también el expediente técnico y podamos avanzar en lo que es el aeropuerto de Oxapampa. En segundo lugar, vinculado a la carretera Oxapampa-Codo de Pozuzo-Puerto-Inca, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones tiene una intervención integral. Hoy se viene trabajando con un equipo de Provías Nacional, teníamos un contrato resuelto que hizo que tomáramos inmediatamente la decisión de colocar un equipo, el equipo está cada vez más no solo afiatado, sino está dando el mantenimiento y atendiendo las emergencias de esta vía, paralelamente estamos desarrollando un contrato de conservación que debe hacerse en el mes de julio y de igual manera en el mes de julio vamos a convocar lo que es la elaboración del perfil para una solución definitiva, es decir, para su asfaltado definitivo. Quinta y última pregunta a cargo de Johnny Calagua de América Televisión Canal N. Señor presidente, bienvenido Oxapampa, bienvenido a Pozuzo, a todas las autoridades, felicitaciones por esta importante iniciación de la obra que tanto esperamos. Necesitamos tranquilidad para el futuro. Usted antes de venir a Oxapampa estuvo en la base aérea Masamari donde ha recibido información del comando conjunto de las fuerzas armadas donde posiblemente le habrían precisado si es que debemos identificar plenamente si lo lamentable que ha ocurrido en el braen es estrictamente narcotráfico, es estrictamente terrorismo o son ambas cosas que indicios le han podido dar de tal manera que vivamos más tranquilos a partir de las determinaciones que tome su gobierno. Y finalmente, lamentablemente, tenemos en Oxapampa un hospital que ha sido demolido y ahora ha sido abandonado en plena pandemia y han tenido que colocar camas en un instituto prácticamente en situación de abandono. ¿Cuál sería la acción a tomar aparte de un colegio abandonado por el gobierno regional y el hospital también abandonado? Gracias. Bueno, esa es la última pregunta. No sé, gobernador regional, si usted quiere contestar lo del hospital y lo del colegio. Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos una vez más. En lo que corresponde, se tiene un hospital de contingencia y agradecemos, presidente, que nos acaba de firmar un decreto supremo de transferencia para la continuidad del hospital de Oxapampa. Y por otro lado, en el tema del colegio ya se han reiniciado los trabajos correspondientes. Siempre hay problemas en el tema de las empresas constructoras, presidente. Muchas gracias. Este problema que han mencionado tanto el gobernador como el ministro de Transportes ha sido uno de los problemas que desgraciadamente hemos tenido a lo largo de muchos años. Empresas que no cumplían con los contratos, casos de corrupción, adendas, etc. Y lo que hemos tratado de hacer y lo que estamos haciendo en el gobierno de Transición y Emergencia es limpiar las cosas, ordenar la casa de tal manera que el próximo gobierno que entre el 28 de julio de este año tenga las cosas claras. Y con respecto a la pregunta sobre este acto barbárico, lo que queda claro es que son terroristas. El terrorismo se caracteriza por asesinar a inocentes, a personas que no tienen que ver nada, que no son combatientes y son narcotraficantes porque están aliados también con los carteles que se producen pasta básica de cocaína, cocaína en las pozas de maceración y se exportan al exterior. Lo que sí tenemos claro es que este es un acto bastante podría decir inusual, no corresponde exactamente al patrón que hemos tenido a lo largo del tiempo desgraciadamente que enfrentar con las fuerzas armadas y que exige un tratamiento especial. Lo que sí puedo asegurar es que está garantizada la seguridad en todo el país para el proceso electoral y que se están tomando las acciones correspondientes para ubicar, atrapar y castigar a quienes han perpetrado este barbárico acto. yo con suerte espero que en un futuro no muy lejano podamos tener esto muchísimo más claro de lo que tenemos ahora porque es un acto de barbarie atípico y por lo tanto es básicamente una combinación tanto de terrorismo como de narcotráfico. Muchas gracias señores. Escuchemos las palabras. En 1922 hubiera cumplido hace poco 99 años pero de ahí emigraron a otras partes del Perú y mi madre vino a Perú cuando se casó. Tengo un profundo respeto por la herencia austríaca de la cual he aprendido muchísimo me he nutrido con los valores que se han nutrido ustedes en esta zona y realmente es un gran gran gusto estar aquí para poder ser testigo de la firma de algo que mejorará la vida de todos ustedes y ustedes niños que están aquí delante en unos pocos años podrán viajar y conectarse y aquí que está también aquí tendrá la posibilidad de viajar y conocer Lima y desplazarse por toda la costa con carreteras que ya tenemos una vez que esté concluida esta nueva carretera central y una vez más quiero agradecer a todos los habitantes de Posuso por esa hermosa y cálida recepción que he tenido ustedes realmente hacen honor a la hospitalidad de esta hermosa ciudad muchísimas gracias y y Gracias.